Resulta que alguien ha sacado un supuesto leak de Pokémon, The Legend of Arceus has released a new fully open-world game coming to Nintendo Switch in 2022, Pokémon Presents. No me lo creo, no me ha creado absolutamente nada, pero joder, es la que no se ha currado aquí en esto, así que vamos a verlo. Así pues, como esto sea cierto, me parto las pelotas.